Muy bien, en esta ocasión tenemos la revisión del Jordan Ultra Fly 2 O sea, el Jordan Ultra Fly 2 Y bueno, pues realmente cuando lo vimos por primera vez Se nos hizo un teni un poco extraño Un poco raro, porque como podemos ver En la parte del cuello del teni Es un teni de bota por supuesto Tiene esta pestañita Que obviamente cuando te lo pones y ves hacia abajo Lo que ves es el logotipo de Jordan Y bueno, esta pestañita es un poco rara Y bueno, depende si te gusta este estilo o no Pero se nos hacía un poco raro Y en fin, bueno, entonces decidimos probarlo A ver que tal Entonces, ¿qué podemos decir de este teni? Básicamente quitando el detallito de la pestaña Pues es un teni que viene a completar una vez más la gama de los Night Jordan Ok Y bueno, vamos a hablar de la cuestión estética Desde luego la suela es aerodinámica Como pueden ver Sí, con un rayado en la suela pues un poco interesante Sin embargo, digamos que la parte aerodinámica pues es un poco más Poco agresiva Sí, digamos no es tan pronunciada como tal Solamente tiene esos detalles Que simulan, yo creo que son como olas, ¿no? En la suela del teni Por otro lado es un teni que viene en bota Nosotros ya hemos comentado que Nos gusta más, nos sentimos más cómodos Con los tenis bajos Sí Sobre todo se nos Se nos ha hecho un teni excelente El teni, el Hyper Shift El 1, la versión inicial del Hyper Shift Pues porque viene completo Es decir, viene de una sola pieza Y esta es la misma situación Para el caso de estos Nike Jordan Ultra Fly 2 Es decir, vienen en una sola pieza Sí, si te puedes dar cuenta Tenemos esta parte Que es Es un vinil Obviamente vulcanizado Sobre la malla o mesh Del cual normalmente Vemos la mayoría de los tenis últimamente Y viene cerrado Es decir, no tiene la clásica lengüeta Y por lo tanto Esto hace que sea bastante Que te sujete bastante el pie Y que por lo tanto Las primeras veces que te lo pongas Pues sea un poco difícil De por sí en tenis Que vienen completos Como el Hyper Shift O incluso el Paul George 1 Es un poco difícil meter el pie Pues obviamente también es un poco más difícil Meterlo cuando es la bota completa Sin contar los colchoncitos Que tiene acá adentro Que también hace que Este, no sea tan sencillo De meter el tenis a la primera ¿Ok? Bueno La segunda parte De la construcción del tenis Como decimos Esta parte Pues es Es un vinil Vulcanizado sobre la malla Y la malla Que vemos Que continúa Por el empeine del Del pie Pues es una malla De muy buena calidad Bastante Bastante cerrado El poro De la malla Muy bueno Y los sujetadores De los cordones Pues son bastante Bastante rígidos ¿Si? Es algo que nos ha llamado la atención Pues obviamente Está relacionado Con la calidad De los Air Jordan ¿De acuerdo? Los cordones Bueno son unos cordones Bastante Gruesos Se ven de muy buena calidad Por supuesto Y en fin Por la parte trasera Continuamos Desde luego con Con el vinil Sobre la malla Sobre el mesh Pero desde luego Con el soporte De la mayoría De los Nike ¿No? Es decir El soporte en el talón Bastante Bastante rígido Y muy bueno Ya por la parte Del cuello del tenis Lo que es La malla Va a cubrir Lo que viene siendo Un poco de Material de neopreno Que bueno Tiene la función De estirar Desde luego ¿No? Para el tenis Ahora una vez Que te los pones Pareciera que Que aprieta Todo el cuello del tenis Aprieta tu Tu pie Pero no Es decir Que queda un Ligero hueco En fin Es lo que podemos Mencionar acerca De este tenis Es decir Nuevamente Para las Constituciones de tenis Que vienen Completamente cerrados Pues es Es muy común Que al principio Las agujetas O los cordones Pues se sientan Como de sobra ¿No? Solamente en esta parte En la parte superior Es donde se necesita Se siente Que se necesita Agarra En esta parte Incluso es Este Apretadito Pero eso yo creo Que tiene que ver Con la constitución De los pies De los mexicanos Que es Más robusta En general Creo Que para la mayoría De 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 otros países En fin No sé A lo mejor estoy exagerando Pero Salvo que seas Delgado Y por lo tanto Tengas un pie Bastante delgado Pues Este tenis Te va a quedar Bastante bien En fin Por la parte De la suela Obviamente Trae la tecnología De Nike Ajá De John El Zoom Nike Zoom ¿Sí? ¿Qué es esta tecnología? Que son las almohadillas Que teóricamente De tener Por aquí abajito ¿Ok? Viene una Una suela Con una atracción Interesante ¿Sí? No tan pronunciada Pero Pero interesante Yo creo que Para exteriores Está muy bien ¿Sí? En negro Nos ha parecido Muy buena La opción Porque Realmente Tiende a ensuciarse Menos Que Que el color blanco ¿Ok? Hoy Entré su Pestañita En esta parte Para colocártelo Ajá Y bueno Quizás faltó una En frente ¿De acuerdo? Para Para hacerla más Más fácil La postura Del tenis En fin Hasta aquí La revisión Del Nike Ultrafly 2 Es una buena Opción El precio El precio Ronda Entre los 2300 2600 Hemos observado Que En la cubierta Color mate Si Es decir Opaca Está Está el precio En 2299 Y la cubierta Brillosa Ajá Ya sea Igual en negro O bicolor Viene siendo Un poquito más cara Está aproximadamente En 2600 En fin Hasta aquí La revisión Del Jordan Ultrafly 2 Estaremos haciendo Más reviews ¿Qué es eso?